Hola a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Landfall TV. Mi nombre es Vicente González, el McQueen, y en esta oportunidad presentaré ante ustedes nuestra selección de las 10 mejores cartas que la nueva iteración de Commander Legends trae para nosotros. Contextualizado en el mundo de los reinos olvidados, esta versión viene repleta de nuevas ideas basadas en la franquicia de calabozos y dragones, desde comandantes personalizables mediante la mecánica de trasfondo, hasta una nueva mazmorra a la cual aventurarse mediante la mecánica de iniciativa, además de reutilizar algunas viejas ideas que el juego ha dejado atrás con el tiempo. Antes de pasar a hablar de nuestras 10 elecciones, como siempre los invitamos a que nos sigan activamente en este canal de YouTube, ponerle un like, un comentario y seguirnos en todas las otras redes sociales, además de acompañarnos en nuestro Discord abierto, donde cada día más la comunidad se reúne para jugar Commander en línea. ¡No se lo pierdan! Volvemos al mundo de calabozos y dragones, específicamente diseñado con Commander en mente, y con esto se abre la puerta a múltiples nuevas posibilidades para el formato, desde las cartas de apoyo para nuevas y viejas mecánicas, hasta la gran variedad de comandantes de todas las rarezas y opciones para poder armar, probar y desafiar las normas. Dada la gran variedad de comandantes que el set contiene, en esta oportunidad solo me referiré a las cartas que no pueden ocuparse como tal, sino que aquellas que serán el soporte de las viejas y nuevas estrategias del formato. Para eso, y como siempre, estas elecciones están sujetas a nuestros 5 criterios. Deben ser fácil de incluir en una multitud de mazos, ser capaces de contribuir a estrategias establecidas, ser en lo posible versátiles en su uso, directa o indirectamente, entregar soporte a los puntos débiles del formato, y cuyo coste no sea prohibitivo comparado con el efecto que entregan. Con eso, pasemos a nuestro listado. En nuestra mención honrosa, consideramos un artefacto que contempla el punto de descanso típico de todas las aventuras de rol a vidas y por haber. Campfire es un artefacto de coste 1 que puede dar un respiro al jugador obteniendo 2 vidas por turno, lo cual puede combinar bien con una infinidad de otras cartas, pero más importante es su segunda habilidad, la cual nos permite recuperar nuestros comandantes de la zona de comandante o el cementerio y ponerlo en la mano. No contento con eso, además baraja nuestro cementerio en la biblioteca, dándole una segunda vida a todas las cartas que hayamos utilizado a lo largo del juego. Cartas como Command Beacon han mostrado su eficacia en barajas con comandantes de alto coste, dándoles una segunda oportunidad al enfrentarse a Removals, y para barajas que juegan activamente con el cementerio, poder se autoprotegerlo de un exilio es naturalmente una ventaja más. Dicho eso, es solo una mención honrosa debido a que estas 3 ventajas que entrega son más bien nicho en el formato, y no necesariamente algo que todos tengan que correr para que funcione bien. Pasamos ahora sí al número 10, oficial, con Stone Speaker Crystal. Si solo fuese una roca de maná que genera 2 incolores por 4, no estaría incluido en el listado, considerando las otras rocas más populares del formato. Sin embargo, su segunda habilidad es algo que más de un mazo va a querer considerar, dado que permite eliminar los cementerios de todos los jugadores a velocidad instantánea, y reemplaza la piedra robando una carta adicional. Con estos dos efectos, inmediatamente pensamos en Hidden Archive, una roca de maná similar que gusta de ser impresa en Productos Commander, llenando este slot de 2 manás por 4, y que puede sacrificarse por otras 2 cartas, y Tormod Script, como interacción contra cementerios. Ahora, en vez de correr 2 cartas, podemos considerar solo una con Stone Speaker Crystal, o reemplazar una carta por otra, logrando la redundancia para la estrategia que estamos persiguiendo. Por eso que es que el cristal se lleva al puesto número 10 de este listado. En el número 9, encontramos a Yajira's Respite, un instantáneo verde que actúa como niebla y aceleración de tierras por 5 manás. Considerando que el arquetipo Agro es uno de los más fáciles de armar al entrar a este formato, creemos que las condiciones existen para que esta carta vea juego a través de una multitud de estrategias e ideas, permitiendo buscar una cantidad considerable de tierras que justifica el costo. En combinación con las estrategias de Landfall, como Omnath o Aesip, puede significar convertir ese instantáneo en un punto de inflexión del juego, para así sobrepasar a todos los oponentes y que se cuestionen una y otra vez el por qué decidieron atacar en primer lugar. Displacer Kitten, arriba al puesto número 8 de nuestro listado. Una criatura azul 2-2x4, su habilidad de convertir todos nuestros hechizos de no criatura en efectos blink, rápidamente se convierte en una de las más cotizadas para cualquier mazo que le interese los efectos de entrada al campo. Comandantes como Rune y Yarok podrán ocupar sus otras dos cartas de soporte como oportunidades para blinkear una y otra vez a la multitud de criaturas del juego que tengan fuertes habilidades, como enderezar tierras, destruir criaturas o recuperar cartas del cementerio, acrecentando su ventaja en el campo de juego. Dado que en Commander los efectos de entrada al campo son uno de los más comunes del formato, este gatito podría incluso ver juego en barajas menos dedicadas, y por eso creemos que merece su puesto en el número 8 de este listado. Seguimos con criaturas azules con Aboled Spawn. Si un oponente decide jugar con Displacer Kitten para poder abusar de efectos de entrada al campo, entonces nosotros podemos beneficiarnos también con esta nueva criatura horror. Cuenta con protección con Guard 2, la ventaja de sorprender a los demás con Flash, y todo por el gran botín de poder copiar las habilidades que disparen cuando una criatura entra bajo el control de nuestros oponentes. Dado todo lo que hemos dicho acerca de las ventajas de jugar con efectos de entrada al campo, como jugadores tenemos dos opciones. O tratamos de negar esos efectos con cartas como Hashwing, Griff y Torporord, o ahora los copiamos para nuestro beneficio gracias a esta grandiosa criatura horror que más de una pesadilla causará en las mesas de Commander en años venideros. En el puesto número 6 de nuestro listado encontramos la única aventura de esta edición que podemos considerar seriamente para nuestros mazos. Monster Manual es un artefacto por 4 maná cuya aventura permite moler 5 cartas y recuperar una criatura molida del cementerio a la mano, perfecto para esos mazos Golgari que gustan de alimentar el cementerio. El manual por su parte permite recrear la habilidad de Flautista Élfica, una carta clásica del juego, para poner en mesa en cualquier instante cualquier criatura que tengamos en la mano por el bajo coste de solo 2 manás. No es necesario elaborar más acerca de lo fuerte que puede llegar a ser este artefacto, capaz de poner en el campo criaturas de alto impacto como Terastodon y Craterhof Begemoth, por tan bajo costo. Y en cuanto alguien descubra la forma de endersar múltiples veces el manual en un turno, más grave será el daño que puede causar en una partida. Díganos en los comentarios con qué carta combinarían el manual. A mitad de camino ya, hallamos nuestro segundo instantáneo del listado con Wild Magic Search. Por solo 2 manás rojos, este hechizo destruye cualquier permanente que controle nuestro oponente, a cambio de regalarle otro del mismo tipo desde la biblioteca. Nuestra primera reacción naturalmente es pensar en Chaos Warp, el cual también es capaz de deshacerse de cualquier carta en mesa por solo 3 manás. No obstante, en Commander priman las cartas más eficientes posibles, del más bajo coste, y que en lo posible no tengan un efecto contrario tan negativo. Es ahí donde ustedes tendrán que decidir si vale la pena arriesgarse a destruir un permanente por otro peor. Podrían, por ejemplo, destruir una cuna de Gaia y caer en una tierra básica, o destruir un estudio rístico y caer en una omnisciencia. Además, si el oponente reacciona haciendo indestructible a su permanente, se quedará con el segundo permanente gratuito. Pero a veces, en nombre de la eficiencia todo lo vale, y por eso dejamos en el punto medio de nuestro listado a este instantáneo removal de color rojo. Cada vez más cerca del número 1, esta vez son los Ángeles de Batalla de Tyr, los que se ubican en el puesto número 4. Pienes a la palabra de Tyr, estos Ángeles solo buscan la justicia para el color blanco, y de acuerdo a las carencias que el jugador pueda tener frente a sus oponentes, los Ángeles entregan tesoro, cartas o puntos de vida, gracias a su habilidad de miriada. Además, con esta habilidad, se puede sinergizar con otros efectos, por ejemplo, los que les interesa conectar con múltiples oponentes como Timna, o simplemente más efectos de entrada al campo como Aura Shards. Con los años, hemos visto al color blanco recibir cada vez más tributos por parte de la empresa, y los Ángeles son una nueva adición para equiparar el campo de batalla. Por 4 manás, una voladora 4-4 no está nada mal además, y lo más probable es que pueda conectar un par de veces antes de dejar el campo de batalla, y para entonces ya habrán cumplido con su deber. Finalmente llegamos al top 3 de nuestro listado, y en el tercer lugar tenemos Black Market Connections, como una nueva carta de apoyo para el color negro. Es aquí donde podemos usar nuestras vidas para cubrir cualquiera de nuestras necesidades, ya sea cartas, fichas de criatura o tesoros para avanzar en nuestros planes. El color negro no es ajeno a este tipo de intercambios, con Arena Pirexiana y Bitter Blossom siendo cartas emblema del color a través de diferentes formatos, pero siempre es bueno tener la oportunidad de consolidar efectos en una sola carta para generar redundancia o habilitar otras vías de construcción de la baraja. La posibilidad de poder ocupar los 3 efectos simultáneamente significa que en unos cuantos turnos uno puede tener la ventaja en maná, en cartas, en mano y una defensa considerable que puede ser sacrificada más adelante o sinergizada con efectos interesados en tribus. Por esta razón, es que las conexiones con el mercado negro son tan importantes en el juego Magic y se ubican en el puesto número 3 de nuestro listado. En segundo lugar, encontramos a Deep Gnome Terramancer, una criatura blanca por 2 y Flash que viene a declarar un impuesto severo sobre los mazos que gustan de rampear. Si un oponente pone una tierra en campo sin haberla jugado, este gnomo permite a su controlador buscar una llanura y también ponerla en el campo de juego girada. Aunque solo sea una vez por turno, esto ya es suficiente para un formato donde abunda el ramp, donde cada mazo preconstruido con verde viene con Ramp and Growth o Cultivate, donde Myriad Landscape y Wayfarer's Bubble son una de las autoinclusiones de esas barajas preconstruidas y, por supuesto, las Fetchlands claman dominio sobre la base de manada de cualquier jugador. Además, se trata de una criatura con la habilidad de Flash, por solo 2 manas. Esto quiere decir que en el peor de los casos es un Ramp and Growth en color blanco. Este gnomo viene a cambiar todo lo que sabíamos acerca de la posibilidad del color blanco para generar ventaja de manada, donde antes imponíamos sobre las cartas robadas con Smothering Tide, ahora también podemos imponer sobre las tierras de nuestros oponentes. Incluso podríamos argumentar que el color blanco en esta ocasión ha estado mostrándose cada vez más poderoso en el formato, y uno de los mejores argumentos para ese caso es nuestra elección de la mejor carta de elección para este formato. Número 1 tenemos a Archivist of Okma, que repite el mismo cuento que el gnomo anterior, siendo una criatura por solo 2 manas, con Flash, y que penaliza e impone a nuestros oponentes cuando buscan en la biblioteca, dándonos a nosotros una carta y una vida. O sea que los mismos argumentos utilizados antes con respecto al Ramp de Tierras y a su fecheo, aplica aquí. No solo eso, aquí también podemos salir adelante con toda la disponibilidad de tutores que se han vuelto estándar en el formato, y mientras este archivista permanezca en juego, nuestros oponentes tendrán que tomar acción si no quieren darle toda la ventaja de cartas que solía pertenecer al color azul, y es por eso que Archivist of Okma se lleva el premio a la mejor carta no legendaria de la edición para Commander. Y así amigos, concluimos una vez más otro Top 10 de Commander para una edición altamente deseada por los jugadores, que ha tenido sus críticas, lo que al fin y al cabo logró entregar un set de cartas que ayudarán a darle variedad al formato. ¿Opinan igual? ¿Hay alguna otra carta que merecía su momento en el escenario de Commander? Queremos oír de ustedes y sus experiencias con el draft de esta edición de Calabozos y Dragones. Y una vez más, los dejamos invitadísimos a todas nuestras redes sociales. Y recuerden que son ustedes los que hacen más grande esta comunidad hispanoparlante de Commander, así que mientras más comenten, compartan y participen en nuestro Discord, más grande crecerá la comunidad. ¡Nos vemos en la próxima ocasión! ¡Suscríbete al canal!